¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Como se acerca la Navidad, os traigo un haul navideño. Espero que os guste. Como pronto ya será invierno, aquí tenemos un mullígeco de nieve. Aquí tenemos a Papa Noel o Santa Claus, que nos trae los regalos el 24 de diciembre. Un calcetín muy gordo para que Papa Noel lo llene de regalos. Y no pueden faltar los típicos adornos navideños, las bolas, las botas y la corona navideña. El árbol de Navidad. Este es un árbol de Navidad que baila. ¡Qué moderno! Es muy moderno. Una estrella que la podéis poner donde queráis. Aquella estrella de allá. Y el típico Belén. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!